¡Hola! ¿Cómo están? Esta es mi familia. ¿Te comiste? Ahí está mi mamá, ahí está mi mamá. Mi prima. Es mi prima. Mi tío. Mi abuelita. Abuelita, volteé. Mi abuelita que está allá con su palacate. Porque se quitó la camisa porque tenía mucho calor. Y muchas cosas más. Y Camila. Mi hermana. Y mi prima, Paul. Aquí se los voy a mostrar. Él es el que me está grabando. Así que... ¡Atención! Hay muchos de ustedes por ver en mi día especial. ¡Esta es mi casa! ¿Quién cumpleaños hoy? Es mi casa. Es mi casa. Es mi casa. ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Les digo quién cumpleaños hoy? ¡Cruceira Manuel Santiago! Bueno, este es un día especial. Pero por tristeza, hoy cumpleaños mañana. Pero se fue porque tenía que trabajar. Pero llegaron tarde. Así que... Así que... ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Vamos ya! ¡Guerra, guerra, guerra! Mi casa está muy bien. Mi casa está muy bien. ¡Bum! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!